Buenas tardes, estamos en el Palacio de Congresos de Torremolinos, en el Congreso Jurídico de la Abogacía y yo soy Rosario Monter, coordinadora de la sección de Derecho y Bienestar Animal y presidenta de la Federación para la Defensa y el Bienestar de los Animales de la provincia de Málaga, TIDUS. Tenemos el honor de contar como primer ponente en nuestra sección con don Antonio Bercher Noguera, fiscal de sala del Tribunal Supremo de Medio Ambiente. Ha tenido el gran detalle de acudir a este Congreso y compartir sus conocimientos con todos nosotros. Buenas tardes, don Antonio. Queríamos saber qué le parece este evento del Congreso de la Abogacía. Me parece extraordinario. En primer lugar porque lo que es evidente es que los temas jurídicos que no se debaten, generalmente su perspectiva de la aplicación práctica es siempre complicada y el foro de debate aquí no puede ser mejor. Me han comunicado que hay 1.600 asistentes, o sea que el debate más pleno, completo y profundo está totalmente garantizado. Y su ponencia muy interesante que va a ser la especialidad de medio ambiente de la Fiscalía General del Estado y la protección de los animales domésticos. ¿Nos podría dar unas pinceladas sobre su ponencia? Bueno, estoy especialmente satisfecho de que me hayan hecho la propuesta para venir, básicamente porque dentro de la especialidad de medio ambiente, la temática relativa a los malos tratos animales domésticos, no es la temática que tenga en este momento más aplicación práctica y más seguimiento. Ha habido mucho más seguimiento en temas de ordenación del territorio, urbanismo, corrupción relacionado con esa materia. Consecuentemente, el plantear este tipo de temas y la problemática ligada a los mismos nos viene fenomenal porque es una forma de impulsar, dar a conocer a la población y sobre todo que el ciudadano de a pie sepa que los malos tratos animales domésticos son aspectos que vienen recogidos en el Código Penal, ya no son actos impunes o simples infracciones administrativas, sino temas que conllevan privación de libertad y que además implican la existencia de antecedentes penales. Es una materia seria y el hecho de que se divulgue, se debate, se analice y se vean cuáles son los problemas ligados a los mismos, es altamente positivo. Muy bien, pues muchas gracias y un honor tenerle con nosotros. Gracias.